Cuando me alcancéis, igual, no me despacéis. No, porque... Yo bajé el otro día y la parte de abajo hay un barrizal de la Virgen. Entonces yo salgo por la Cristalal y Hernández. Ah, vale. Yo subo a 5 y bajo a 4.5. Venga, hasta ahora. Venga, hasta ahora. Venga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.